Este es un 2013 Chrysler 300. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Keyless Go El sistema Infoentretenimiento Uconnect Radio del satélite sin comerciales Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Y este vehículo tiene menos de 23,000 millas Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante